Hay una cantidad enorme de aves que en realidad no sabíamos por cuál era la razón que están en esas condiciones, están muertas y desde el deslinde norte de las brisas es mucha más la cantidad de especies muertas y son diferentes especies que no te sabría reconocer, pero es muy extraño lo que estamos viendo. Esparcidas en más de 5 kilómetros de playa de Santo Domingo, aparecieron muertas un número superior a 500 aves silvestres entre las que figuraban farderas grises, pelícanos y piqueros, todas aves protegidas por la ley de caza. Vecinos del condominio Las Brisas dieron aviso tanto a carabineros como a la Armada, quienes requirieron la presencia del experto en fauna silvestre y encargado del Museo de San Antonio, José Luis Brito, quien tras un recorrido por el bordemar, confirmó la lamentable noticia. Hemos contabilizado alrededor de 350 fardelas, una veintena de piqueros y algunos pelícanos muertos y hay un ave viva, herida. Las aves tienen una data de muerte de pocas horas, son aves en buen estado físico, es decir, están gordas y muestran, varias de ellas, hematomas en distintas partes del cuerpo. Los hematomas se producen cuando una ave está viva, que muestran un forcejeo y heridas de roces. De acuerdo al especialista, las aves no presentaban evidencias de intoxicación, eran adultas y estaban bien alimentadas. Estos antecedentes llevaron al experto a una sola conclusión, la irresponsabilidad de las tripulaciones de lanchas pesqueras en la captura de peces con sistema de redes, redes, a las que las aves accedieron con el propósito de alimentarse, terminando muertas por su atrevimiento. Estas aves se lanzan piqueros sobre la sardina al verla que trata de salir de la red y lo que se produce aquí es solamente irresponsabilidad de ciertos capitanes, porque esto no ocurre con todas las embarcaciones, ocurren ciertas embarcaciones, de no lanzar a una persona a la red, parar el cierre de la red y sacar las aves antes de terminar de cerrarla y evitar que se ahoguen. Hasta el lugar también llegaron funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, quienes retiraron algunas especies para indagar en sus laboratorios la causa exacta del desastre que afecta gravemente a la biodiversidad. En estos momentos se está haciendo una verificación de las denuncias que se efectuó y se está haciendo el procedimiento correspondiente y los resultados se esperan en unos días más. En el extenso recorrido, este ejemplar más conocido como piquero era una de las pocas aves que salvó con vida. Presentaba varias heridas y contusiones y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Museo de San Antonio, en donde permanecerá hasta lograr devolverla a su hábitat natural. Mientras esto ocurre, José Luis Brito anunció la presentación de una denuncia ante la PDI para ubicar a los responsables de este verdadero desastre. Nosotros vamos a hacer una denuncia como museo ante la PDI hoy contra quienes resulten responsables y vamos a hacer un informe a los estamentos que corresponde. Pero si no se hace esto, es solo un saludo a la bandera lo que estamos haciendo, porque estamos contando a las aves, viendo un hecho que ocurrió y si no buscamos responsables no pasa nada.